Este es el tomate de árbol. Sufrió varios daños por la helada de hoy. El termómetro en el jardín marcó 2 grados bajo cero. Obviamente no ha estado mucho tiempo esa temperatura, porque si no hubiera muerto toda la planta además. Pero hay que decir que puse una protección acá, que es este foco. Este foco incandescente evita que las hojas cercanas al menos se quemen completamente. Estas son quemazones de días anteriores. Acá hay un fruto que está madurando a la izquierda. Y otras hojas de arriba que se han salvado, con brotes incluso que se han salvado. Con lo cual estimo que las otras quemazones son de ayer. De una helada de un grado y medio bajo cero que hubo ayer sobre todo. Así que yo creo que con este foco la planta podrá pasar el invierno. Ahora está prendido, pero de día no tiene sentido tenerlo prendido. Este hay un otro que marca las máximas y las mínimas. Ahí está marcando menos 2, el del lado izquierdo. Y la máxima de 25, el lado derecho. Ahora lo voy a resetear. Ahí está. Bajaron los marcadores. Y bueno, nada más. Voy a cosechar una hoja de acelga. Algunas hojas de acelga para agregar a una comida que va a comer nuestra beba ahora. Ciencias de acelga. ¡Gracias!